Hola, soy Solange Joaqués. Nací, vivo y trabajo en Buenos Aires, soy argentina. Estoy muy contenta, muy entusiasmada de participar de Open Buenos Aires junto a otros artistas de la gráfica emergente a nivel nacional. Mi proyecto, Una historia en papel, comienza en Finlandia durante la época de la pandemia, lugar al que viajé por temas relacionados con mi infancia. Yo trabajo con la memoria y los lazos familiares en mi obra. Soy fotógrafa y artista visual. Presento imágenes impresas en papel de diario y en papel sulfito que luego son intervenidas con el compás de punta seca que perteneció a mi padre. Los invito a Open Buenos Aires del 5 al 7 de agosto en la Casa de la Cultura ubicada en Capital Federal para recorrer las obras y participar de los talleres. Muchas gracias a Proyecto ACE, Banco Macro y el Gobierno de la Ciudad junto a FIC Bilbao por apoyar este encuentro.